Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene y a quien nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Freeze G. Balvin, Willie William, Piancé, Freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, va nunca para vos, eso es otro paro y para Y a mi donde está mi gante Me fue a bouger la tete Azul, are you with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Say yeah, yeah, yeah Say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I can be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back Murder On my double D's in his bed Serta If you really love me, make an album about me Word up Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty sway Lift up your people From Texas, Puerto Rico Milans to Mexico Y donde está mi gante Me fue a bouger la tete Y donde está mi gante Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Gente no se detiene Y ahí nos detiene Y donde está mi gante Me fue a bouger la tete Azula, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go szlam Worldwide Willie William Chanumo man Ah-huh 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 El 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 L